Bueno, acá estamos, con la huerta Muy contento, muy contento con mis tomates Mirá el grosor de este tallo Mirá que yo tengo el dedo grueso, eh Y me está pasando por arriba Mirá Mirá Jejeje La verdad, que estoy viendo el resultado de tanto esfuerzo Estos son de los últimos tomates que puse Ya los tardíos, tardíos Y vienen bien tampoco, acá había arvejas Ya las saqué, ya coseché La arveja, bueno esta que es un haba, no? La arveja no tiene problema, le podés plantar enseguida algo Porque genera en su propio nitrógeno Una belleza No sé si se cansan a ver las habas Jejeje Impresionante, impresionante las habitas Muy muy linda, nunca tuve tan lindada La remolacha hermosa Acá había toda la espinaca Que la coseché La cuarta vez fue para sacarla Porque se empezó a ir en vicio Pero una cosa es loco La remolacha La papa que ya está empezando a terminar Empieza a poner amarilla Falta poco para la cosecha Y tomateras por todos lados Acá están las gallinas Que me regalaron Muy habladoras Muy habladoras Por ahora Uno o dos huevos por día Llevan cuatro días acá Se están acostumbrando Esa esclota Mi vieja esclota Se murió una Increíble Esperemos que no sea ninguna peste Nada Bueno Bueno chicas Tranquilos Dedíquense a poner un poquito más Jejeje Primer plano para ella La frutilla de Sandra Se está dando una panzada Tras otra Jejeje Todos los días hay ensalada de fruta Bienvenido sea Gracias a Dios Este es el tomate ruso ¿Ven? El famoso tomate ruso Una planta muy grande Que da No muchos tomates Pero son muy grandes Muy carnosos Este creo que es un platense Algo de eso Los tengo mezclados Hay rosado Rayado amarillo Platense Algún cherry Ruso Corazón de buey Un italiano Que me regaló El amigo espósito Que todavía no está en la tierra ¿Y qué más tengo? Bueno Alguno más tengo Bueno Hoy domingo Hay un ventarrón importante Así que ya se darán cuenta Mirá Estas son berenjenas Estas son berenjenas Que tengo en un En una heladera Digamos Agujereada obviamente Unas lechuguitas En el medio Que sobrevivieron Al primer Ataque de Borriones Y Te lo presento ¿Sabés para quién es eso? La única planta que tengo De ajíputa parió Para yucepina La única capaz De poder comer eso Y hacer una sonrisa Mortal Yo me transformo en un volcán Que más ¿Sabas qué? No